Hola chicos, hoy vamos a trabajar los arpegios, los que hemos dado hasta el momento. Vamos a trabajar el número 1, el 2, el 3 y el 5. El 4 ahora mismo lo dejamos un poco ahí, que no lo hemos trabajado demasiado. Vamos a hacerlo como lo hacemos en clase, uno por uno, cambiando un poquito, ¿de acuerdo? Venga, empezamos con el número 1. Cambio. 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 Cambio final. Arpegio 2. B. 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 Cambio. 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 Cambio y final. Arpegio. Arpegio 3. Cambio. 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 Cambio y final. Arpegio 5. Cambio. Amén. Amén. Última vuelta.